Shabbat Shalom familia, Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones, Haq Sameah Pesach Estamos todavía celebrando la semana de Haq Hamatzó, los panes sin levadura Estamos celebrando Pesach y en muchos otros círculos Estamos celebrando que hoy al caer el sol Celebrar la resurrección de nuestro señor Lo que se llama como también primicias o Happy Kurim Tres semanas en esta, tres fiestas en esta semana Así es que estamos súper contentos, súper bendecidos de poder experimentar todas estas cosas que el Padre nos permite Así es que hoy pudimos salir en vivo ya que tuvimos unos pequeños contratiempos con el video El video que grabamos durante la semana Pero espero que usted pueda conectarse y pueda escuchar esta enseñanza Y pueda ser edificante para sus vidas Así es que agradecemos, agradecemos siempre la disposición Que se pueda conectar con nosotros y pueda ser parte, parte de este canal Damos las gracias a Cristian Martínez Que es el que nos ha dado la posibilidad de siempre estar frente a ustedes Nos abrió la oportunidad de poder compartir la palabra Como siempre he dicho, a veces tengo que agradecerle al Padre No a veces, siempre tengo que agradecerle al Padre Porque creo que tengo más de lo que realmente merezco Muchas veces no nos merecemos tanto amor, tanta misericordia, tanta bondad Pero el Padre nos las da en su infinita misericordia y en su infinita bondad Así es que, como le decía, estamos contentos Esta semana vamos a hablar un poquito acerca de Pesach Acerca de no hay porción bíblica Hasta la próxima semana que empecemos a hablar de Sheminí Del octavo día y vamos a hablar del servicio del tabernáculo Vamos a hablar como empieza a funcionar después de tantas instrucciones Como hemos visto en el libro de Vallecrá, del Levítico Que todas las otras semanas han sido semanas de instrucción, instrucción, instrucción Pero ahora vamos a ver como empieza a trabajar realmente el tabernáculo Con sus sacerdotes y con todo lo que el Padre ha indicado a Moisés, a Moshe, a Arón, a sus hijos Pero esta semana vamos a hablar un poquito acerca de Pesach Vamos a hablar un poquito acerca de Pascua Y yo sé que durante toda la semana usted ha escuchado a maestros Usted ha escuchado a grandes pastores, grandes maestros que han hablado del tema Yo solo vengo a poner un granito de arena Yo no creo que vengo a enseñarle Porque, como siempre he dicho, dentro de todos los maestros Yo soy el que se considera el menor de todos ellos Pero vengo a compartirle un poquito lo que la Escritura habla, mi vida Un poquito lo que la Escritura ha hecho dentro de nuestra familia Dentro de nuestro ministerio, dentro de nuestro corazón Y de esa manera poder compartir con ustedes Así es que vamos a ver Dentro de esta semana, dentro de las lecturas Para la porción de esta semana La porción Pesach, si pudiéramos ponerle un nombre Podemos ver que está Éxodo capítulo 33 Del versículo 12 al capítulo 34, versículo 26 También nos habla de números Capítulo 28, versículo 19 al versículo 25 Esta porción tiene mucha referencia Y tiene mucho que ver con el libro de Ezequiel El capítulo 37, versículo 1 al versículo 14 De hecho, se me estaba olvidando Déjeme ponerle aquí Compartir esto Para... Se oye bien, ok, muy bien Gracias Ahora mi esposa no está aquí No está aquí al lado mío Pero está escuchando Así es que... Vamos a... Déjeme compartir esto Déjeme compartirlo Ya lo compartí en mi perfil Ahora... Ahora tengo que compartirlo En la otra página En Torah Para que también pueda salir Y pueda ser de bendición Para los hermanos Y puedan conectarse Así es que... Ok, ahí estamos Ahí estamos Ok, se escucha, se escucha bien Se escucha todo bien Ok Ahora sí Entonces Le estaba diciendo En qué estábamos Es que... Es que ahorita está en vivo Así es que... Está... Está mejor En vivo está un poquito mejor Ok Esta semana tenemos que hablar de Pesach Y esta semana tenemos que hablar De lo que sucedió De lo que sucedió Esa noche Así es que... Esta porción está muy conectada A lo que es El capítulo 37 De Ezequiel El valle de los huesos secos Sí Tiene... Está muy conectado Con eso Así es que en la... En la tarde En la... En el servicio de la congregación De... Es que... En el servicio de la congregación Vamos a estar hablando Sobre esta parte De el valle de los huesos secos Vamos a estar hablando Acerca de Juan Juan capítulo 11 Versículo 38 al 57 De que habla ahí Habla de la resurrección De Lázaro Y todo esto Tiene que estar conectado Y va a estar conectado Con Pesach Va a estar conectado Con la liberación Va a estar conectado Con el sacrificio De Yeshua Va a estar conectado Con el... Con vera Al cordero pascual Dentro de la... De Pesach Que es Yeshua Así es que Espero que dentro De los próximos Aquí ahora son 15 minutos No va a ser muy largo Solo va a ser Una pequeña reflexión Usted pueda Ser edificado A través de esta palabra Y pueda ser De bendición Así es que Vamos a... Vamos a empezar Yo he puesto aquí Un versículo Que le quiero poner Para... Para empezar A platicar Un poquito De lo que... De lo que es La porción Bíblica De esta... De esta tarde O de esta mañana Así es que Déjeme le cambio Para acá Ok Ahí usted No me ve Pero usted puede ver La escritura Dice Dice la palabra Vamos a empezar Viendo en Éxodo Capítulo 12 Y vamos a... Vamos a quedarnos Aquí en Éxodo No creo que me dé tiempo A hablar todo lo demás Pero si usted entiende Esta palabra Usted entonces Usted entonces Entenderá Todo lo demás Déjeme ver La... Esta porción Esta parte Déjeme ver Si la puedo hacer Que se vea mejor Porque Yo sé que usted No la está viendo Toda Pero quiero que la Quiero que la vea toda Ahí está Ok Dice el capítulo 12 Del libro de Éxodo Capítulo 12 Versículo 24 Guardaréis esto Por estatuto Por estatuto Para vosotros Y para vuestros hijos Para siempre Y cuando entréis En la tierra Que Yahweh Os dará Como prometió Guardaréis Este Rito Oiga bien lo que dice Ahí Dice guardaréis Este rito Ahora ¿Cuál es el objetivo De guardar este rito? ¿Y cuál es el objetivo De estar recordando Pesach? ¿Cuál es el objetivo De estar recordando Pascua cada año? Porque hay un objetivo El objetivo No solo es La muerte y resurrección De Yeshua El objetivo No solo es eso Sino que si nosotros Vamos mucho más atrás En la escritura Vamos a entender Que hay un objetivo De estar recordando esto Dice Y cuando Como os prometió Versículo 26 Y cuando os dijeren Vuestros hijos ¿Qué es este rito Vuestro? Vosotros responderéis Es la víctima De la Pascua De Yahweh El cual pasó Por encima De las casas De los hijos De Israel En Egipto Cuando hirió A los egipcios Y libró Nuestras casas Entonces el pueblo Se inclinó Y adoró Y los hijos De Israel Fueron E hicieron puntualmente Así Como Adonai Como Yahweh Había mandado A Moisés Y a Aarón Ahora Bien importante Bien importante Entender Lo que estamos viendo Porque la escritura Dice Y espero que la Espero que la puedan ver Bien Tampoco aquí se ve bien Así es que déjenme Ok Ahí la puede ver Entonces dice Guardaréis esto Por estatuto Para vosotros Y para vuestros hijos Para siempre Ahora No vamos a entrar En esta parte Porque ya hemos hablado Mucho acerca de esto Tenemos que guardar Pesaj o no Cuando vino Yeshua Y hizo lo que hizo Jesús Yeshua Entonces ahora ya no Tenemos que guardar Las fiestas Ahora ya no tenemos que Porque ya no es necesario Porque Yeshua Es suficiente Porque Jesús Es suficiente Porque no necesitamos Nada más Bueno Entonces Estamos teniendo Un error de interpretación Porque si esa es Nuestra interpretación Y si nosotros decimos Al morir Y al resucitar Jesús Ya todo lo demás Era cumplido Ya no tenemos Que hacer nada Entonces tenemos Un error de interpretación En primera de Corintios Capítulo 5 Cuando el apóstol Pablo Rab Shaul Le está hablando A la iglesia de Corintios Y le está diciendo Celebren la Pascua Celebren la fiesta De los panes Sin levadura Entonces Pablo Tenía una interpretación Equivocada O Pablo Estaba hablando En contra de la ley Pero a la misma vez Les estaba diciendo A los discípulos Celebren la fiesta En primera de Corintios Capítulo 5 Cuando está diciendo Ustedes Celebren la fiesta No con la vieja levadura Sino con nueva levadura Capítulo 5 De primera de Corintios Entonces Para que nosotros Entendamos Que muchas veces Interpretamos la escritura De acuerdo A lo que nosotros A lo que nosotros Nos conviene Pero no es así Yeshua no vino A abolir Yeshua no vino A decir Ya no lo hagan Yeshua ya no vino A decir Conmigo está cumplido Todo Yeshua vino A enseñarnos Cómo poder entender La escritura De una mejor manera Y a través de esto Si nosotros Entendemos Este capítulo Este versículo O este pasaje Vamos a entender Una verdad Tan importante Para nosotros Dice Guardaréis esto Por estatuto Para vosotros Y para vuestros hijos Para siempre Cuando entréis en la tierra Que Adonai Que Yahweh os dará Como prometió Guardaréis este rito Ahora Cuando nosotros Venimos a la mesa Y nuestros hijos Nos hacen unas preguntas Que es el orden Del Ceder Lo que lleva ahí Dice Cuando dijeran Vuestros hijos Que es este rito Vosotros responderéis Es la víctima De la pascua De Yahweh El cual pasó Por encima De las casas De los hijos De Israel En Egipto Cuando hirió A los egipcios Y nos libró Y libró Nuestras casas Entonces El pueblo Se inclinó Y adoró Y los hijos De Israel Fueron Y hicieron puntualmente Así como Yahweh Había mandado Ahora Vamos a ver Algo aquí Interesante En la próxima Si me deja cambiarlo Números Capítulo 28 Dice El mes primero El día 14 Del mes Será la pascua Será la pascua Del señor La pesa Y el día 15 De este mes Habrá fiesta Por 7 días Se comerá pan Sin levadura El primer día Habrá santa convocación No haréis trabajo Servil Y presentaréis Una ofrenda Encendida Holocausto al señor Dos novillos Un carnero Y 7 corderos De un año Serán sin defecto Y como su ofrenda De cereal Prepararéis Flor de harina Mezclada con aceite Tres décimas De un efa Por novillo Y dos décimas Por el carnero Una décima De un efa Prepararéis Por cada uno De los 7 corderos Y un macho cabrío Como ofrenda Por el pecado Para hacer expiación Por vosotros Esto prepararéis Además del holocausto De la mañana El cual es Holocausto continuo Tamid Si nosotros entendemos El holocausto A continuo Lo que se estaba Celebrando en el templo Entonces entenderemos Las últimas 6 horas De Yeshua En el madero En la cruz Cuando fue puesto En el madero Cuando murió Cuando fue quitado Cuando fue llevado A la tumba Y todo tiene Una cronología Que podemos ver A través De lo que se conoce Como el antiguo testamento Si nosotros Desconocemos esto No vamos a entender Cuando murió No vamos a entender Cuando fueron las tinieblas Que estaba sucediendo En el templo Porque mientras Estaban Mientras Yeshua Estaba expirando Mientras Yeshua Estaba puesto En la cruz Del calvario Como a las 3 de la tarde Había un sacrificio En el templo Y los sacerdotes Y el pueblo Estaban diciendo Oh Shiana Oh Señor Por favor Sálvanos Oh por favor Sálvanos Y la salvación Estaba siendo Consumada En el madero En la cruz Con Yeshua Entonces Pero tenemos que entender Que es holocausto Continuo Que era lo que se ofrecía Todos los días La ofrenda Tamid A que hora se ponía El primer animal A que hora se ponía El último animal El primer animal Se ponía A la hora Como a las 9 de la mañana De nuestro tiempo El último animal Se ponía a las 3 de la tarde De nuestro tiempo Y durante ese tiempo Las ofrendas venían Se ponían Sobre el primer animal Y hasta el último animal Para que entonces Se quemaran Ofrenda encendida A Yahweh Por 7 días El alimento De la ofrenda encendida Como aroma agradable Del Señor Se preparará Con su libación Además del holocausto Continuo Al séptimo día Tendréis santa convocación No haréis trabajo Servil Ahora quiero llegar A Aquí está La siguiente Ok Para poder entender Entonces Que esto es un relato Que tenemos que darle A nuestros hijos Que esto es más allá De la muerte Y la resurrección Esto es más allá De la muerte De un cordero De un cordero Y la sangre De los dinteles Sino Que sucedió Después de ahí Porque después de ahí La vida no fue lo mismo En los israelitas La vida cambió La vida fue transformada Ahora Aquí es donde yo quiero Hablar con usted En los próximos 10 minutos Porque hay un problema Vamos a entender Que si regresamos al pasado Muchos años atrás De la primera Pesach Vamos a encontrar Que Abraham Fue llamado A salir de Babilonia A salir del paganismo Eso lo hemos entendido bien Como el padre le habla Y le dice Sal de tu casa De tu parentela Y ve a la casa Ve a la tierra Que yo te mostraré So Abraham Me es mandado A salir De su tierra Después de su llamado Estuvo en la tierra De Canaán Y en Siquem En Siquem Recibió La promesa De la tierra prometida Abraham se le prometió Una tierra Le dijo Tu vas a poseer La tierra Ahora Pero hubo una gran hambre Y tuvo que ir a Egipto Génesis capítulo 12 Versículo 10 Abraham baja a Egipto Fue llevado A casa de Faraón Quien le dio la orden De salir de inmediato De aquella tierra Abraham entra a Egipto Y sale de Egipto Pero cuatro Sale de Egipto Con gran riqueza Rumbo a la tierra prometida Recibió una promesa Capítulo 15 Capítulo 15 De Génesis Entonces Adonai dijo a Abraham Ten por cierto Que tu descendencia Morará en tierra ajena Y serás clava ahí Y será oprimida Cuatrocientos años Más también A la nación A la cual servirán Juzgaré yo Y después de esto Saldrán con gran riqueza Y en la cuarta generación Volverán acá Porque aún no ha llegado A su colmo La maldad Del amorreo Hasta aquí Quiero que usted entienda Lo que estamos viendo Hasta hoy Abraham Es llamado a salir De Ur De Babilonia Abraham Le es prometida Una tierra Que más tarde Dice Tu descendencia Será la que la recibirá Abraham nunca vio La tierra prometida Caminó en ella Anduvo errante Anduvo por ahí Pero él nunca se estableció En la tierra La que le fue prometida Porque el padre Le dijo después A tu descendencia Ahora Abraham Abraham también se le dice Tu descendencia Bajará a Egipto Será Será esclava Será oprimida Pero saldrán Con gran riqueza En la cuarta generación Volverán acá Ahora En efecto La descendencia De Abraham Las doce tribus De Israel Jacob Cuando vemos Que entra a Egipto Con setenta personas Y crecen Y ahí es donde viene El relato Del libro de Éxodo Ahí es donde viene El relato Que se multiplican A tal grado Que Faraón dice Este es un pueblo grande Se ha multiplicado A gran manera Que puede unirse A nuestros enemigos Y causarnos daño Y empiezan a oprimirlos Los hacen esclavos Las doce tribus De Israel Conforme a la promesa Saldrían de Canaán Rungo a Egipto Cumpliendo el mismo Ciclo de Abraham Así como Abraham Entró Salió con riqueza Jacob Con su familia Entró Fue oprimido Pero al final Vemos que después De diez plagas Poderosas Diez plagas Donde el Señor Muestra su poder Ante los dioses Y ante el juicio Ante los dioses de Egipto Sale Con riquezas Vemos que los egipcios Le daban riquezas Al pueblo Para que salieran Y salen Yahweh A través de la persona De Moisés Enfrenta a faraón Con juicios Hasta que este Da la orden De salir de Egipto Yahweh Protege de forma Sobrenatural A Israel Cumpliendo la promesa Hecha a Jacob En Génesis Vemos al patriarca Jacob Capítulo 46 De Génesis Y habló Yahweh Y habló Yahweh A Israel En visiones De noche Y le dijo Jacob Jacob Y él respondió M aquí Y dijo Yo soy Yo soy Adonai El dios de tu padre No temas De descender a Egipto Ve Él también va a Egipto No temas De descender a Egipto Porque ahí Yo haré de ti Una gran nación Yo descenderé contigo A Egipto Y yo también Te haré volver Y la mano de José Cerrarán tus ojos Y se instituye Y se instituye La fiesta de la Pascua O Pesach La sangre de un cordero Sobre el dintel De la puerta Para vivir Los israelitas Salen con gran riqueza Con rumbo A la tierra prometida Ahora fíjese Salen con gran riqueza Con rumbo A la tierra prometida La salida Se relaciona Con el grado De maldad del amorreo Porque dice Porque aún no ha llegado A su colmo La maldad del amorreo Amorreo Hasta aquí So Tres cosas Es necesario Reconocer Que así como Hemos visto a Abraham Así como hemos visto De Israel Así como hemos visto Del pueblo de Israel Es necesario Reconocer Que nosotros También Éramos O algunos Siguen siendo Algunos Siguen siendo Esclavos del mundo Del pecado Egipto Representa Nuestro tiempo Vamos a hablar De nuestro tiempo Egipto Egipto representa El mundo Sus pecados Sus limitaciones Egipto es Lo que nos limita A acercarnos a Dios Egipto es lo que nos oprime Para no acercarnos a Dios Es necesario Reconocer Que éramos Algunos de nosotros Éramos esclavos Es necesario Es necesario Reconocer Que tú Quizás tú Sigues siendo Esclavo De Egipto Del pecado Y tomar la decisión De salir De Egipto O sea El paganismo Tenemos que salir Tomar la decisión De salir Del paganismo Salir de Egipto Ahora Número dos Que necesitamos Para salir Del paganismo La sangre De Yeshua Es ahora La sangre Del cordero Puesta en el Dintel de la puerta Nuestro actual Pascua Porque así como Recordamos la historia Decimos Los israelitas Tuvieron que sacrificar Un animal Un cordero Que representaba El dios El dios Kun El dios de los egipcios El dios venerado Por ellos Un dios Con forma de hombre Cabeza de cordero O de carnero Que era el que se creía Que formaba A los humanos En su rueda de barro Así como Así como ellos Creían en el dios Kun Ahora Dios le manda Adonai le manda A los hijos de Israel Que tomen este animal Simbolismo Del pueblo egipcio De un dios sagrado Lo tengan en sus casas Al día 14 Ellos vengan Y estén Estén dispuestos A una Perder su vida Ponerse frente A los egipcios Sacrificar A el animal A las 3 de la tarde Porque tenía que ser Todo conforme Al tiempo Y no No podía Sacrificarse De otra manera Tenía que ser A las 3 de la tarde Entre las 2 tardes Tenía que venir Sacrificar el cordero Poner la sangre En los dinteles Así nosotros También tenemos Que estar dispuestos A que cuando Tomemos la sangre De Yeshua A cuando nosotros Reconozcamos Vamos a ir en contra En contra del mundo Vamos a ir en contra De muchas tradiciones Vamos a ir en contra De mucha corriente Pero nosotros Tenemos que estar Dispuestos A todo esto Yeshua dijo El que no esté dispuesto A perder su vida El que no esté dispuesto A negarse a sí mismo El que no esté dispuesto A tomar su cruz No es digno De ser mi discípulo Así que el que quiera Ser mi discípulo Tome su cruz Cada día Y sígame Entonces Así como El pueblo de Israel Fue retado El pueblo de Israel Fue Fue motivado A decir Quieres ser libre Quieres librarte Del ángel de la muerte Tienes que venir A sacrificar El cordero Frente a tu opresor Frente a aquel Que te daba latigazos Frente a aquel Que te amargaba Y sacrificarlo Y ahora Tienes que Estar dispuesto A ir en contra De la corriente Del mundo A paganismo Es adorar A otros dioses Paganismo Es hacer cosas Que no son Kadosh Que no son Santas Que no van De acuerdo A la escritura Y esto es bien Importante Porque ahora Mucha gente Decimos Alabamos El sacrificio De Yeshua Alabamos El sacrificio De Jesús Pero como Lo estamos Celebrando Con un domingo De Easter El domingo De Easter El domingo De resurrección En donde estamos Trayendo símbolos Paganos Como es Los huevitos Como es el conejito Como es tanta cosa Que no quiero Entrar en detalles Pero Para que usted Se dé cuenta Para que usted Se dé cuenta De que Es Que forma De paganismo Porque tenemos Que salir Del paganismo Salir de Egipto Representa Dejar Todo lo que No va De acuerdo A Dios Y eso Fue lo que El pueblo De Israel De Israel Fue retado Ahora Aquí es donde Quiero 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 entender Quiero llegar Extender Porque Hemos aceptado El sacrificio A Shabbat Shalom Nuestro hermano Román Román redimido Aquí es donde Tenemos que entender Que el pueblo Fue liberado El pueblo Fue redimido El pueblo Tuvo redención Oiga bien Lo que estoy usando El pueblo Tuvo redención Después Mata a Faraón Y mata a su ejército En el mar En el mar De Juncos Cuando Lo abre Para que el pueblo De Israel pase Cuando termina De pasar El pueblo De Israel El domingo A la caída Cuando es el día De primicias Es cuando pasa Siendo primicias Yeshua Resucita El sábado El sábado En la tarde Al empezar El domingo Siendo primicias Y Raul Dice que nosotros Somos primicias Así como él Fue primicias Todo esto va conectado Con la fiesta de primicias Que estamos celebrando Al caer el sol Hoy en la tarde Hoy en la tarde Es cuando se celebra O mañana Durante el día Cuando se celebra La fiesta de primicias No en enero No durante el primer servicio Cuando nos dicen Ven y dale un cheque Completo a Dios Hay la forma correcta De celebrar primicias Pero ese no es el tema Quiero seguir adelante Quiero seguir avanzando Ahora Número tres Salimos del desierto Salimos del desierto Salimos al desierto Que es la vida Donde somos probados Esperando una promesa De regresar a la tierra prometida Y aquí es donde yo creo Que tenemos que poner énfasis Porque muchas veces decimos Ya somos salvos Por Jesús Ya somos salvos Por Yeshua ¿Y ahora qué? Tenemos que entender Qué es lo que hizo Yeshua Yeshua nos redimió Yeshua nos rescató Yeshua nos dio un regalo Que no podíamos alcanzar Por nosotros Por nuestros propios méritos Y es el camino A la salvación No somos Y esto yo sé Yo sé que esto choca Yo sé que esto choca Con mucha gente Cuando me lo escucha hablar No es que Ahora ya somos salvos Y ya Sino que Yeshua Nos abrió la puerta A la redención Nos abrió la puerta A la salvación Pero ahora estamos En el desierto Que es la vida Estamos en camino Hacia la tierra prometida Y aquí es donde Quiero que usted entienda Todo el pueblo de Israel Fue redimido Todo el pueblo de Israel Fue rescatado Todo el pueblo de Israel Se le ofreció la salvación Y todos ellos Vieron la salvación Por la sangre En los dinteles Pero el problema No fue Recibir la salvación El problema es ¿Qué pasó Cuando recibieron la salvación? El problema es ¿Qué pasó Cuando ellos salieron de Egipto? Porque Dios los hizo libres En una noche A todo el pueblo de Israel Dios los hizo libres De la esclavitud de Egipto Pero Pero Fue difícil Quitarles a Egipto De la mentalidad Fue difícil Sacarlos de Egipto De sus mentes Y así estamos Muchos de nosotros En el 2020 Muchos de nosotros Decimos Somos salvos Ya fuimos salvos Ya recibimos el regalo Por el cordero Ya recibimos la salvación Por lo que Jesús Ya recibimos la salvación Por lo que Yeshua hizo Ya no tenemos que hacer nada Pero se nos olvida Que seguimos caminando En el desierto La vida Y estamos en el proceso De ir Hacia la tierra prometida Hasta que no Hasta que no entremos A la tierra prometida No hemos sido salvos Mi hermano Estamos caminando En la salvación Pero no se ha completado La salvación Y aquí Es donde yo creo que Muchos hemos mal interpretado Hemos mal interpretado El hecho de decir Ya soy salvo Soy salvo Por gracia Y ahora Puedo vivir como me dé la gana No Se te ofreció El regalo De la salvación Y por eso es importante Pesach Se te ofreció El regalo De la salvación Para venir al desierto Y en el desierto ¿Sabes qué? En el desierto Vamos a ser probados Si vamos a ser obedientes A los mandamientos Ahora yo te pregunto ¿Cuántos salieron de Egipto? Ahora yo te pregunto ¿Cuántos salieron de Egipto? Y usted va a decir Todo el pueblo de Israel Ahora yo te pregunto ¿Cuántos de ellos Entraron a la tierra prometida? Y la respuesta es Ninguno Porque todos ellos murieron Fue su generación Fueron los hijos de ellos Que entraron A la tierra prometida Todos ellos murieron Todos ellos perecieron Y dice la escritura Que Adonai No dejó entrar al pueblo Hasta que muriera El último De toda esa generación ¿Por qué? Porque les fue difícil Sacar Sacar a Egipto De sus mentes Y lo vemos En cada uno De los reclamos Cuando no tenían agua Decían En Egipto teníamos esto Cuando no tenían Cuando querían carne Decían En Egipto teníamos Las ollas de carne En Egipto teníamos Pepinos En Egipto teníamos cebollas En Egipto teníamos Una mejor vida Muchos de nosotros Hemos aceptado El regalo de la salvación Pero se nos olvida Que Yeshua nos dijo En Juan 15 En Lucas Y en muchas otras escrituras Si crees en mí Obedece mis mandamientos Ok Ya saliste Ya te saqué De Egipto Ya te saqué Del pecado Ya te redimí Ya te ofrecí La salvación Ahora empieza a caminar Como es digno Porque si no Vas a morir En el desierto Y no vas a poder Entrar a la tierra Prometida Veamos el proceso Porque la Biblia Es un ciclo La Biblia La Biblia Es un proceso De un ciclo Por eso es importante Conocer las fiestas Porque al conocer Las fiestas Nosotros entendemos El ciclo de la salvación Como usted me ha escuchado Decir muchas veces Al entender las fiestas Nosotros entendemos El proceso De nuestra redención Egipto Fue redimido Perdón Israel fue redimido En Egipto Israel fue salvado En Egipto Pero no entró A la tierra prometida Hasta 40 años después Y toda una generación Entera Se perdió Pereció Murió en el desierto Por no Tener la mentalidad Correcta Y por no Ser obediente A los mandamientos Del rey Ahora Y usted dirá Bueno Entonces ¿Qué pasa con nuestra salvación? Entonces A mí me han dicho Muchas veces Tú eres salvo Por Yeshua Tú eres salvo Por el sacrificio De Yeshua El término correcto es Se te ha ofrecido Un regalo Que nadie de nosotros Podía obtener Nadie de nosotros Podía venir a la salvación Únicamente a través Del mediador Porque hay un solo mediador Entre Dios y los hombres Yeshua Aquel que se ofreció Él nos ofreció El regalo de la salvación Pero Después de haber aceptado Después de haber Después de haber Aplicado Por así decirlo La sangre En nuestras vidas Hemos sido redimidos Hemos sido rescatados Ahora se nos ha mandado Salir del paganismo Y sacar A Egipto De nuestras mentes En nuestro caso Sacar a Roma De nuestras mentes Porque Hemos sido muy Influenciados Por Roma Durante mucho tiempo Seguimos siendo Influenciados Por Roma Seguimos viviendo Muchas veces Tras el sistema De Roma Y aún Después de haber Confesado a Jesús A Yeshua Como nuestro salvador No hemos aprendido A sacar A Egipto De nuestras mentes Porque es bueno Recordar Pesach Porque es bueno Recordar Pascua Porque no solo Recordamos La muerte Y el sacrificio Del Cordero No solo recordamos La muerte Y el sacrificio De Yeshua Sino tenemos que recordar Que así como Al pueblo Se le enseñó Y se le ordenó Que tenía que salir Completamente De Egipto Y muchos de ellos Perecieron Así el Padre Nos dice a ti Y a mí Te ofrecí el regalo De la salvación Ahora Vas a caminar Siendo obediente O simplemente Vas a Perecer en el desierto Pastor Entonces usted Está diciendo Que Esas palabras Son fuertes Pastor Porque Yo no lo había Escuchado así La palabra choca Créame No me Bueno Crea lo que le estoy diciendo Pero no me crea a mí Verifíquelo con la escritura Fíjense Le voy a dar Una escritura más Romanos El libro de Romanos Yo sé que esta Yo sé que esta escritura Choca con mucha gente Pero créame Es la palabra del Señor Ok Romanos capítulo Romanos capítulo 2 Y se lo voy a poner Y se lo voy a poner aquí Para que Para que lo tenga Romanos capítulo 2 Vamos a leer El versículo 10 10 10 al 13 10 al 13 Ok Ok Fíjense Romanos capítulo 2 Versículo 10 Dice Pero gloria Gloria y honra y paz A todo el que hace lo bueno Oiga Gloria y honra Y paz Y shalom A todo el que hace Todo al que hace lo bueno Al judío primeramente Y también al griego Porque no hay acepción De personas Para Dios Porque todos Los que sin ley Han pecado Sin ley También perecerán Y todos Los que Los que Todos los que bajo la ley Han pecado Por la ley Serán juzgados Porque no son Los oidores de la ley Y aquí es donde viene el versículo Porque no son Los oidores de la ley Los justos Ante Dios Sino los Hacedores de la ley Serán justificados Ahora Aquí no está hablando De salvación Sino de justificación Tenemos que ser justificados Tenemos que ser justificados Porque es importante La palabra justificado Porque dice Porque Versículo 13 Porque no son Los oidores de la ley Los justos Ante Dios O sea Los que oyen la ley Simplemente No son No son justos Delante de Dios Sino Los hacedores De la ley Serán justificados Ahora ¿Por qué es importante La justificación? Porque si nosotros Vemos En el contexto De la salvación ¿Qué representa La salvación? Vamos a ver Donde se usó Por primera vez La salvación Y la primera vez Que se usó La salvación Es en Génesis Capítulo 8 Con Noé Noé fue salvo De la ira de Dios Noé fue salvo De toda aquella generación Perversa y malvada Pero nos dice Algo bien importante Y quiero que usted Entienda aquí Porque Esto no lo tenía considerado Pero Estamos yendo Hacia esta dirección Así es que Que bueno Capítulo 6 Versículo 8 De Génesis Y ya voy a terminar Porque ya me pasé Así es que Fíjese Capítulo 6 Versículo 8 Del libro de Génesis Nos está hablando De Capítulo 6 Versículo 8 De Génesis Escuche lo que está diciendo Pero Noé Halló gracia Pero Noé Halló gracia Ante los ojos De Adonai Ante los ojos De Yahweh Estas son las generaciones De Noé Fíjese Está hablando de Gracia Y está hablando De salvación Y está hablando De justificación Como Ahora vamos a leer Ya vimos gracia Pero Noé Halló gracia Delante de Adonai Estas son las generaciones De Noé Noé Varón Justo O sea que no lo salvó Por bonito No lo salvó Por inteligente No lo salvó Porque sabía mucho Lo salvó Porque era justo Recto Delante de una generación Perversa Noé Varón justo Era perfecto En sus generaciones Con Dios Caminó Noé Y engendró Noé Tres hijos Sem Cam Y Jafet Y se corrompió La tierra Delante de Dios Y estaba la tierra Llena de violencia Y miró Dios La tierra Y era aquí Que estaba corrompida Porque toda carne Se había corrompido Había corrompido Su camino Sobre la tierra Dijo pues Dios a Noé He decidido El fin De todo ser Porque la tierra Está llena de violencia A causa de ellos Y aquí Que yo los destruiré Con la tierra Hazte un arca De madera De gofer Harás aposentos En el arca Y la calafatearás Con brea Por dentro Y por fuera Y de esta manera La harás De 300 codos La longitud Del arca De 50 codos Su anchura Y de 30 codos Su altura Una ventana Harás al arca Y la acabarás Con un codo De elevación Por la parte De arriba Le pondrás Puerta Del arca A su lado Y la harás Piso Bajo Segundo Y tercero Y aquí Yo traigo Un diluvio De agua Sobre la tierra Para destruir Toda carne En que haya Espíritu de vida Debajo del cielo Todo lo que hay En la tierra Morirá Mas estableceré Mi pacto Contigo Y entrarás En el arca Tú Tus hijos Tu mujer Y las mujeres De tus hijos Contigo Y todo lo que vive De toda carne Dos de cada especie Meterás en el arca Para que tengan Vida contigo Macho Y hembra Ahora Podemos seguir leyendo Pero vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? Está hablando Justificación Está hablando de gracia Está hablando de justificación Y está hablando de salvación Ahora Noé Halló gracia ¿Por qué halló gracia? Porque fue justo Delante De Dios Como era justo Era perfecto En sus generaciones Toda la tierra Se había corrompido Pero había un hombre Que había decidido Vivir diferente Había un hombre Que había decidido Ser diferente Había un hombre Que había decidido Seguir las instrucciones De Dios Entonces viene Dios Y le ofrece El camino De la salvación Noé Tú eres salvo Noé Te voy a salvar A ti Y a tu familia Voy a destruir Todo el mundo Pero te voy a salvar Ah Pero si quieres ser salvo Tienes que construir Un arca Y no la vas a construir Como a ti te dé la gana Porque la tienes que hacer De esta manera Tienes que ponerle Piso primero Piso segundo Piso tercero Una puerta aquí Y la calafetearás Que era como Impermeabilización Por dentro y por fuera Hay unas instrucciones Bien específicas Que le está dando A Noé Y le dice Tú vas a ser salvo ¿Cuándo vas a ser salvo? Cuando termines De construir el arca Cuando yo venga Y cierre la puerta Hasta ese momento Se va a consumar La salvación Que yo te estoy dando Y que yo te estoy ofreciendo Si tú no haces el arca Cuando venga el diluvio Te vas a ver En grandes problemas Si tú haces el arca Como a ti te dé la gana Va a fallar el diseño Y va a haber problemas Si tú no le pones La calafetearás Esa palabra Que me cuesta Calafetearás Que era como Un impermeable Era como Era como una goma Era como Como el chapopote Como lo que conocemos En las carreteras Si tú no le pones esto El agua va a entrar El agua va a entrar Por fuera y por dentro Y vas a tener problemas Entonces ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios Le ofreció la salvación A Noé Para sacarlo Del mundo Para sacarlo De lo que se había Corrompido Le dice Vas a ser salvo Pero tienes que Llevar a cabo Estas instrucciones Un error en el diseño Puede hacer Que el arca colapse Un error en el diseño Puede ser Que el arca No funcione Un error En alguno De los materiales O en alguno De las instrucciones Va a ser Que esa arca Sea inservible Para cuando venga El día Que tú la necesites ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo Brea Gracias Brea En lugar de decir La brea Esa brea Está mejor esa palabra Brea ¿Ok? Entonces Así como se conoce hoy La brea Entonces ¿Qué estamos viendo? Que Noé fue salvo Ah pero Noé Salvó Dios salvó a Noé Y a toda su familia Pero ¿Dónde quedaron Las instrucciones? Noé tuvo que llevar Al pie de la letra Cada una De las instrucciones Tuvo que traer La brea Tuvo que Poner la brea En toda afuera Y todo adentro Y después Tuvo que Ya para El paso final Tuvo que traer A los animales Dice Dos de cada pareja Pero más adelante Luego dice Traerá de los animales Limpios Siete Macho y hembra Siete parejas Entonces Tenía que haber Una capacidad máxima Noé sabía Exactamente Cuántos animales Tenía que traer Noé sabía Exactamente Qué era lo que Tenía que traer En el arca No podía Ponerla sobre Su capacidad No podía Llevarla más allá De sus límites Porque había Instrucciones Específicas Cuando nosotros Recordamos La muerte Y resurrección De Yeshua Cuando nosotros Recordamos El sacrificio De Pesach Se nos olvida Que para que nuestra Salvación sea consumada Seguimos teniendo Instrucciones De vida Que si nosotros No las cumplimos Al pie de la letra Vamos a tener Problemas En el camino Y no se trata De decir Soy salvo Por gracia Y Yeshua Es todo Sino de Pensar Qué instrucciones Tenemos Ustedes son del mundo Están en el mundo Pero no son del mundo Ustedes viven en el mundo Pero no viven Conforme a las costumbres Del mundo Ustedes son diferentes Ustedes son Kadosh Apartado Separado Ustedes son un pueblo Que es diferente Ahora Diferente En qué En nuestra adoración Diferente En nuestro estilo De vida Diferente En todo lo que hacemos Diferente En todos los aspectos Pero muchas veces Decimos Ya soy salvo Y ya No Se te ha ofrecido La salvación Ahora construye El arca Para que cuando Cuando Dios diga Hasta aquí llegó Y voy a destruir A los malos Así que Aquí podemos entender Que cuando hablamos Del rapto Cuando hablamos Del arrebatamiento Cuando hablamos De la destrucción final Aplicamos las parábolas De Mateo El trigo Y la cizaña Van a crecer juntos Quien dice Van a estar juntos Hasta el día De la cosecha Y en el día De la cosecha La cizaña Será arrebatada Será quitada Y será lanzada Al lago De fuego Así es que Estos son temas Que podemos entrar Más adelante Pero ahorita Ahorita solamente A grandes rasgos Se te ofreció La salvación ¿Por qué recordamos esto? Porque a través de Yeshua A través del Cordero De Pesac A través del Cordero Se nos dio algo Que no podíamos obtener Y fue la entrada A la salvación La salida De Egipto Porque a través de ello Recibimos el perdón De nuestros pecados ¿Qué hacemos de aquí en adelante? Caminar en el desierto Siendo obedientes A sus mandamientos Siendo obedientes A sus ordenanzas Para poder pisar La tierra prometida De lo contrario De lo contrario No lo vamos a lograr Y enfocarnos En nuestros hijos Yo siempre comparto Y con este versículo Termino ahora sí Yo siempre comparto Este versículo Que me rompe Y me parte el corazón Porque esto lo estamos viendo Esto lo vemos Vez tras vez Y lo vemos suceder En todo tiempo Y es el libro De jueces El libro de jueces En el capítulo 11 Capítulo 2 Jueces Capítulo 2 Fíjese Esta palabra Está bien tremenda Porque jueces Capítulo 2 Dice En el versículo 5 Vamos a leer El versículo Usted puede leer Todo el capítulo En casa Cuando usted Cuando usted quiera Se lo voy a poner Aquí para que Para que Ya voy a poner Josué Jueces Capítulo 2 Versículo 5 Hasta el versículo 15 Vamos a Hasta el versículo 15 Ok Ahí se lo puse En el comentario Fíjense lo que dice La escritura Jueces Capítulo 2 Versículo 5 Dice Y llamaron el nombre De aquel lugar Boquim Y llamaron el nombre De aquel lugar Boquim Y ofrecieron ahí Sacrificios A Adonai Versículo 6 Porque Josué Ya Josué había despedido Al pueblo Y los hijos de Israel Se habían ido Cada uno a su heredad Para poseerla Ahora esta es la generación Que entró De los padres Que se habían quedado En el desierto Aquí sucede algo Interesante La generación que entró Que eran Hijos De aquellos Que murieron En el desierto Que no pudieron Entrar por desobedientes Y por ir siempre En contra De lo que el padre Les mandaba Los hijos entraron Dice La heredad Para poseerla Entraron Ellos eran Esa generación Y el pueblo Había servido A Adonai Todo el tiempo De Josué Y todo el tiempo De los ancianos Que sobrevivieron A Josué Los cuales Habían visto Todas las grandes Obras de Adonai Que él había Hecho por Israel Versículo 8 Ponga atención Porque aquí Aquí está Aquí es importante Algo Pero murió Josué Pero murió Josué Hijo de Nun Siervo de Adonai Siendo de 110 años Y lo sepultaron En su heredad En Timná Será En el monte De Efraín Al norte Del monte De Gaz Y toda Oiga Esto es lo que le digo Que me parte el corazón Siempre que lo leo Y toda aquella generación También fue reunida Sus padres Muere esta generación Ahora vamos a empezar A hablar De la tercera generación Esta generación Ya no tuvo nada que ver Con Pesac No tuvo nada que ver Con la salida de Egipto Como la primera Y la segunda Porque muchas de las Segundas eran pequeños Cuando salieron Pero se acordaban Pero esta dice Versículo 10 Y se levantó Después de ellos Otra generación Que no conocía Adonai Ni la obra Que él había hecho Por Israel Después los hijos de Israel Hicieron lo malo Ante los ojos de Adonai Y sirvieron a los baales Dejaron a Adonai El dios de sus padres Que los había sacado De la tierra de Egipto Y se fueron Tras otros dioses Los dioses de los pueblos Que estaban a sus alrededores A los cuales adoraron Y provocaron A ir a Adonai Y dejaron a Adonai Y adoraron A Baal Y a Astarot Y se encendió Contra Israel El furor de Adonai El cual los entregó En manos de robadores Que los despojaron Y los vendió En manos De sus enemigos De alrededor Y no pudieron Ya hacer frente A sus enemigos Por dondequiera Que salía La mano de Adonai Estaba contra ellos Para mal Como Adonai Había dicho Y como Adonai Se lo había jurado Y tuvieron Gran aflicción Familia Porque es importante Y voy a Voy a Voy a Recordar Voy a Voy a Regresar aquí Para la parte de atrás Porque es importante Recordar capítulo 12 De Éxodo Versículo 26 Cuando os dijeren Vuestros hijos Que es este rito Vuestro Vosotros responderéis Es la víctima De la Pascua Que Yahweh El cual pasó Por encima De las casas De los hijos De Israel En Egipto Cuando hirió A los egipcios Y nos libró De Libró Nuestras casas Entonces el pueblo Se inclinó Y adoró Porque es importante Recordar Que nuestra salvación Fue dada por Yeshua Pero estamos En el proceso Y debemos caminar Obedientes a los mandamientos Porque Hubo una generación Que murió Fue salva Pero murió Antes de pisar En la tierra prometida Murió Toda la generación Se levanta La generación De sus hijos Que entran A la tierra prometida Y viven En la tierra prometida Hasta que muere Josué El último De los ancianos Cuando muere Esa generación Por no Darles Un enfoque Claro De lo que Representaba La salvación De lo que Representaba La tierra prometida Esta generación Se levanta Pierde el temor A Adonai Pierde el temor A Yahweh Y se va en pos De otros dioses Que interesante Que dice Se va en pos De Baal Y Asteret Y Asteret Si nosotros Seguimos el trazo De Asteret Asteret Viene en el concepto De Ishtar Ishtarat Y de Ishtar Viene el término Easter Y cuando decimos Happy Sunday Easter Feliz Domingo De Asteret Feliz domingo De la diosa Ishtar Feliz domingo De la diosa Asteret Le dejo eso Ahí para consideración Yo no No estoy diciendo Usted está mal Usted Yo no soy nadie Para condenar A la gente Yo Respeto Todas Todas Toda forma De creencia Yo respeto Toda forma De interpretación Pero mi trabajo Mi trabajo Es ofrecerle Una interpretación Bíblica Que usted pueda Corroborar Con las escrituras Yo no estoy aquí Para decirle Créame a mi Yo digo la verdad Yo tengo la verdad Absoluta Yo soy No Yo no estoy aquí Para decirle eso Yo estoy aquí Para presentarle Los argumentos Que usted puede Corroborar Que usted puede Buscar Vea Noé Que sucedió Con Noé Fue salvo Al momento que le dijo Tu eres salvo Tu familia De tu casa Acuéstate a dormir Y prepárate Para el día En que yo voy a venir Y te voy a raptar Y te voy a llevar No Trabaja en tu salvación Como Construye un arca Como Hazla conforme al diseño Hazla conforme a las instrucciones Hazla Y después entra al arca Tú Tu casa Los animales Porque entonces Y solo entonces Serás salvo Que pasó con el pueblo de Israel Salgan de Egipto Porque han sido Han sido redimidos Han sido Redimidos Pero ahora van Camino a la tierra Prometida en el desierto En donde Deuteronomio dice Era necesario Que pasaras por el desierto Porque ahí Yo iba a probar Tu corazón Si debías obedecer Mis mandamientos O no Y ahora en este tiempo Que estamos viviendo Es bien importante Porque muchas veces No podemos Ni siquiera Obedecer La orden de un gobernador La orden de una autoridad Que dice Quédate en casa Y muchos decimos Ay yo me siento bien Yo salgo Y ando para arriba Y para abajo Siendo desobedientes Y poniendo nuestra vida En riesgo Por un virus Que está allá afuera Ah yo creo en Dios Y a mi nada me pasa Que Cuantos Y esto no es juzgar Pero nada más Póngase en la mentalidad Cuantas personas Que dijeron Creemos en Dios Y no pasa nada Tuvieron reuniones Cantidad de personas Del coro Que estuvieron juntas Terminaron infectadas Cantidad de personas Que aún murieron Porque fueron infectadas Porque un pastor De una congregación Dijo Creemos en Dios Y nos vamos a reunir Vengan todos Que va a haber celebración Y después había infecciones ¿Por qué? Porque nos gusta ir en contra De lo que se nos dice Nos gusta ir en contra siempre Nos gusta ir en contra siempre De Dios Ahora Por último Lo voy a dejar aquí Con esta parte Para que usted se ponga a pensar En los tiempos finales Habrá gran hambre en la tierra Habrá una gran crisis económica mundial Conducirá a la aparición Del anti mesías Y su gobierno mundial Dos Aparecerá de nuevo La figura de faraón El anti mesías Y el anticristo Tres Juzgará al mundo Con nuevas plagas Como en el tiempo de Egipto Juicios del apocalipsis Cuatro Solamente el pueblo de Yahweh Sellado por el ángel En las frentes Será librado De la ira del eterno Lea apocalipsis Capítulo 9 Versículo 4 El pueblo del eterno El padre Será recogido De los cuatro puntos cardinales Y será llevado al desierto Donde será de nuevo sustentado Va a haber un nuevo éxodo En el final De los tiempos Y si no podemos Con una plaga Llamada coronavirus Imagínese Cómo se pondrá El tiempo Cuando aparezca El faraón Y todo lo demás Esta es para el rato Ezequiel Capítulo 37 Así es que Si quiere Puede conectarse Con nosotros Asamblea profética Berea Cinco de la tarde Vamos a estar Hablando más De estas cosas interesantes Por qué recordamos Pesach Por qué recordamos Que fuimos redimidos Fuimos Fuimos salvados Fuimos Se nos ofreció la salvación Pero No hemos sido salvos Completamente Si usted peca El día de mañana Si usted falla Y no se arrepiente Y no viene delante Del padre A rendir cuentas ¿Dónde estará usted? Yo no le voy a contestar Conteste usted mismo Si usted ha sido un creyente Por 30 años Fiel a Dios Pero el día de mañana Usted dice Ah Cristo ha tardado mucho En venir Voy a cometer adulterio Que al cabo Nada pasa Después voy el domingo Y me arrepiento Pero en el acto A usted le da un ataque Al corazón Y muere Sin arrepentirse ¿Qué va a pasar con usted? Que era salvo Pregunta para pensar Piénselo Analíselo Y meditemos ¿Cuál es el concepto Correcto de la salvación? Familia Shabbat shalom Que tenga un hermoso Resto del día Fue un Fue un Placer Fue un privilegio Estar con cada uno De ustedes Que se conectaron No puedo ver No puedo ver bien Los nombres De todos los que han estado Conectados Yo sé que nuestro hermano Tomás Tomás Osorio Román Redimido Y todos aquellos Lamentablemente Aquí no puedo ver Los nombres Pero Gracias por el apoyo Gracias por haberse conectado No me crea Verifíquelo Aquí con la escritura Y vea Vea El primer Vea ¿Cuándo? ¿Cómo fue salvo Noé? ¿Y qué tuvo que hacer? Ahora Pongámoslos a nuestro tiempo Se nos ha ofrecido Una salvación A través de Yeshua A través de Jesús ¿Qué pasará? Bueno No Pero es que Yeshua Le dijo al ladrón En la cruz De cierto De cierto Que hoy Hoy estarás conmigo En el paraíso Pero cuando nosotros Vemos muchas de las versiones Antiguas Nos vamos a encontrar Que ese pasaje dice De cierto De cierto Te digo hoy Coma Pausa O sea Un buen servicio Padre Ese regalo Que no podíamos tener Para poder presentarnos Salom 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 Salom